mi madre creo que es linda me parece a la abuela a la abuela esto es una profesora de niña que buena que hay caray me parece que son más lindas bye mia bye mi abuela mira 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 santa go there go 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 see santa go ahead go to santa hurry up sophie go alright the first one guio ¡Ahhh! 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 ¡Sophie! ¡Sophie, hurry up, Sophie! ¡Sophie, I got you a gift! ¡Sophie! 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 ¡Wow, Damien, that's a big one! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, ok, I forgive you! ¡Hey, Elena! ¡Hey, Elena! ¡Bye, Shana! ¡See you next year! Wow This boy doesn't know how to spell my name right ¡No, Shana, no! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío! No, pero después le pueden traerle una jeva, un anillo de diamante, un carro nuevo... ¡No, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío!